Situada en el Parque Natural y reserva de la biosfera de la Sierra de las Nieves, Monda ofrece al visitante la calma de sus bosques de pinar y alcornoque. Salpicados por varias especies de árboles frutales. Se trata de una naturaleza pura, bella, que la mano del hombre solo toca para obtener de ella su preciado fruto, o para disfrutar de su oxígeno puro y limpio. José Antonio Bernal, alcalde de la localidad, se muestra orgulloso de este maravilloso entorno. El centro natural es espectacular, ya digo, el 70% de nuestro territorio está lleno de espacios protegidos, tenemos reserva de la biosfera, tenemos parque natural, tenemos complejos serranos con un nivel de protección, y por lo tanto, y nuestro monte es público. Es decir, tenemos una biodiversidad medioambiental importante en la vida animal, en la vida vegetal. Creo que el bosque mediterráneo, su vida, su extensión, se refleja perfectamente en nuestro territorio, desde la Conocara, Pinar, a los Calizos y a los Terupitas. Es decir, tenemos de todo, tenemos de todo muy cerca y muy protegido. Gracias a Dios, creo que el valor añadido que Monda más puede ofrecer, independientemente de nuestras fiestas y de nuestra gente, el valor añadido que Monda puede ofrecer a nuestros visitantes, el disfrutar de la naturaleza. Estamos muy cerca de zonas tan esquilmadas como la costa, estamos muy cerca, como he dicho, a 15 minutos, pero solamente a 15 minutos, a 15 minutos, el aire cambia y el espacio cambia, y podemos tocar la naturaleza sin irnos mucho más lejos. Por lo tanto, podemos tocar en toda su belleza y extensión. Un lugar en el que el turismo activo cuenta con multitud de posibilidades, espeleología, senderismo, rutas en bicicleta, a caballo, o acompañados por uno de los animales más entrañables y queridos de esta tierra, el burro. Miguel Gómez se encarga de gestionar unas rutas en las que la observación del esplendor natural es una invitación a amar este paisaje. Pues aquí tenemos la actividad del burrito, que tenemos aquí una rutita de una hora aproximadamente, hora, hora y media, aquí por la sierra de Cerro Gordo, y unas vistas preciosas, aquí cerrado en pino, un bosque precioso, de tomillo, jara, aquí hay de todo, un paisaje precioso. Y, claro, llegamos a la hora y media y damos unos refrescos, unos aperitivos, por todo el entorno este, a estilo de lo que se llamaba antes, a estilo jarriero. Este estilo permite que los burros vayan en pareja y que el visitante pueda preocuparse nada más del disfrute de la variada fauna y flora que le espera en este paraíso natural. Lo bueno que tiene esto es que estamos en Sierra de las Nieves, como ya sabemos esto es reserva de la biosfera, y todo lo que hay ahí arriba pues aprecia muy bien, todo muy natural y ya de ahí te puedo contar de todo lo que hay, desde Cabra, Montese, de Jabalí y de todo. Además, también se proponen varias rutas de senderismo, para los que prefieren recorrer palmo a palmo el lugar. Para Miguel Gómez, la oferta de estas actividades es una forma de dinamizar el pueblo y atraer visitantes que ni siquiera imaginan la belleza que aquí les espera. Es una forma de dar una actividad aquí también al pueblo y, claro, aparte de esta actividad, yo estoy creando otras actividades, como el senderismo, bicicleta de montaña, tiro con arco, reuní todo en lo que son las instalaciones de turismo rural. Alejarse del estrés en estas lomas es una inspiración para nuestra imaginación y un reconstituyente placentero para el espíritu.